Hola amigos y amigas y bienvenido a mi canal Zadia y sus historias. Hoy voy a compartir con vosotros mi manera de hacer pizzas. Vamos a hacer la masa de la pizza y todos los ingredientes de la pizza para yo lo parto con vosotros. Y quiero decir a vosotros que mi canal Zadia y sus historias continúa el mismo nombre español pero junto, escrito y árabe. Porque yo luego publico dos recetas, una receta árabe y una receta español y mi gente árabe me dijeron que mi canal solo nombre de ella español. Y yo la junté los dos nombres. Vamos a ver mi manera de hacer pizzas sin perder tiempo. Vamos allá. Aquí tengo 600 gramos de harina de estrigo. Tengo una cuchara de orégano y mitad de un sobre 8 gramos de levadura. Y dos cucharas de leche en polvo. Sal al gusto. Y me voy a hacer una cuchara de postre de vinagre. Y me voy a hacer 3 cucharas de aceite, oliva o cualquier aceite hasta mantequilla vale, retejida. Y aquí tengo 400 mililitros de leche templado y vamos a ver cuánto vamos a gastar porque la agua no se falta ni decir. La agua la gente cuando se hace masa ya sabe cuánto vas a gastar esa a ojo, siempre ojo. Pero tengo que decir, vale, vamos ahora a preparar mi manera de pizza que siempre me sale riquísima. Ahora nos vamos a echar todos los ingredientes juntos. Y lo masamos y nos dejó a reposar y luego nos preparamos la rellena. Gracias. 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 Y así amigos y amigas la masa como se queda preciosa. Ahora le pongo sal, la última. Sal siempre al gusto, no puedo decir que una cuchara de sal ni más ni menos, así masando un poquito solo y lo vamos a dejar cuando se junta con la sal, no se cola nada, nada, por la causa de tres cucharas de aceite, le tiene que hacer tres, cuatro, bien, con esa cantidad de masa y esa cantidad de masa da un montón de mini pizzas que yo ahora lo voy a enseñar o mostrar como se hace, así manera de masar la masa que mucha gente me dice, oye, sabía que yo no sé masar, es fácil, atrévete, es todo, nada difícil, y ahora la masa ya reposó, ya está bien, así, vamos a respirar y cortar y vamos a meterla al horno, cocinar un poquito, mitad cocinada, porque no podemos meter los ingredientes, los tomates y todo, la enzima con la masa cruda, luego voy a comerla, voy a doler la barriga, tengo aquí un poquito de unos cincuenta gramas de harina para estirar, no puede estirar sin nada y ahora nos vamos a trabajar. ¡Vamos! 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 Y ahora ya restiré y me voy a cortar y me voy a meter aquí en la bandeja y en la bandeja y ya pasé un poco de aceite. ¡Vamos! 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 Y ahora ya tengo la masa esta, me he hecho diecinueve pizzas de este tamaño, la corté con es corte que se vende a lo chino, a este también de plástico, es más pequeño un poquito, pero también se queda genial, así, diecinueve pizzas, aquí tengo el tomate casero, yo la he hecho en casa, aquí es un kilo de tomate, luego la pelé, la cociné, la triturí y la he hecho aquí una cuchara de aceite de oliva y una pizca de pimienta negra y con él mitad de una cebolla, cocinado también, la triturí todo para quedar una salsa especial y riquísima. mitad de una cebolla, no sé cuántas de tomate, un kilo, creo yo, porque esta para llegar toda la pizza y si sobra no hay problema pero va a llegar, esta parece medio kilo de tomate. y el tomate lleva, ya voy a repetir, el tomate lleva una cuchara de aceite, una pizca de pimienta negra, mitad de una cebolla y cocinada y triturada y luego descurguí para tirándole las cimentas, porque no me gusta tomate con cimentas. Y aquí tengo una pimiento rojo, porque el pimiento siempre lo hago en mis recetas porque a mí me gusta, muy dulce y me gusta. Y aquí tengo 150 gramas de atún, atún con aceite, tiré el aceite. Y aquí tengo una lata de champignon, pizca, 355 gramos, gramos. Y ahora les voy a enseñar, y aquí todas las pizcas, cuando esta mitad así, de esta manera, mitad cocida, un poquito, así. Cerco, espero que si, mirar, porque lo vi como no, no esta mirando bien, eh, porque, y pequé contenedor, toda, así, pa, voy de entrar la, 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 el tomate, y así se queda, súper genial. Ahora me voy a cocinar y luego me voy a partir una, para ustedes, y vosotros, eh, mis amigos, ver cómo está la masa, muy croquete, y muy buena, y no es una masa de pan. Ahora nos vamos a enseñar cómo nos vamos a rellenar. Y meterla otra vez al horno, a grillar por la encima. Y aquí tengo queso rallado, queso rallado. Yo me voy a poner mitad con queso y voy a limitar, no voy a rallar huevo cocido, porque hay gente de mi casa, no lo comí queso, y hay otras que se comen queso como yo. Y ahora nos vamos a rellenar, ya rellenado casi todas, así, nos pasamos una cuchara y medio de tomate por la encima, así, todo bien recto. Vamos a poner todas, así, una y medio, llega, porque pone también un poco de tomate, así queda la masa muy seca, y le ponemos un poco de pimiento, el que quiere pimiento, el que no lo quiere no ponga, porque el tomate ya tiene sabor, ya tiene un poco de cebolla, y ya tiene todo, así, ponemos el pimiento todo, envía la mano, todo con la mano, y ahora le pongo, lo chapañón, y atón, el queso, al huevo cocido, y lo llevo al horno a cocinar por la encima. Y así, mis pizzas y asalero del horno, calentitas, metad con huevo rallado, yo la he rallado con la ralladora, y metad con queso, porque hay gente que no come queso, puede poner huevo así, o otra cosa, la que le gusta, y la masa así como misaleo, crujiente, así buena, puede meterla cuando está fría, puede meterla en una bolsa, y guarda el congelado para la próxima pizza. Y así, mi receta de hoy, espero que te guste, y la llegue a sus casas. Y así, amigos y amigas, mi receta de pizza hoy, espero que te llegue a sus casas, y hasta el próximo vídeo, con salida y sus historias, y despido, y hasta la próxima receta.